Si te has preguntado cómo hacer eso de dejo un comentario con la palabra hola y te envío tal cosa por DM o déjame la palabra curso y te envío el curso y que todo eso sea automático en Instagram paso a paso y desde cero te enseño a hacerlo. Primero tienes que ir a tu computador y escribir la palabra ManyChat. Hay muchas plataformas para hacerlo pero esta que te voy a enseñar ahora es de las más fáciles, las mejores y pertenece a Facebook y Facebook también es dueño de Instagram. Así que nos vamos acá a ManyChat.com o cuando esté aquí abajo. Entramos a ManyChat.com y vas donde dice Get Started y cuando cargue vamos a hacer clic donde dice que queremos potenciar la automatización desde Instagram. Y acá nos va a decir tienes que iniciar sesión con tu Facebook. Entonces como Facebook es dueño de Instagram y es dueño de ManyChat tienes que loguearte con tu Facebook. Entonces le vamos a continuar. Entonces vamos a colocar nuestros datos para iniciar sesión. En este momento lo que ManyChat está haciendo una vez que tú iniciaste sesión te dice que te está solicitando acceso. Tú le vas a decir sí. Una vez que lees esto, si estás de acuerdo, te doy acceso para poder iniciar sesión, para poder registrarme y te va a pedir verificar algún email. Ya aquí yo tenía un email de una cuenta antigua. Tú pones tu dirección para verificar. Entonces coloqué una dirección y ahora dice que me van a enviar a ese email que yo ingresé acá un código para verificar. Entonces tú tienes que ir ahora a tu email, al que pusiste ahí, y vas a buscar el código que te acaba de llegar de ManyChat. Aquí me acaba de llegar el código de ManyChat. Abrí mi email, el correo electrónico, en este caso tuyo, Hotmail, el cual lo ocupes. Voy a copiar el código, que es temporal, y lo voy a pegar acá en ManyChat. Entonces acá ManyChat me va a decir, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti. Vamos a dar cuenta si somos un negocio, una agencia, una persona individual. Vamos a poner que somos solamente un emprendedor. En este caso tú pones lo que sea que tengas y vamos a darle a Go to Instagram. Vamos a Instagram. Tenemos que conectar la cuenta a Instagram que tú quieres automatizar. Y esto es súper breve. De verdad, no se preocupen. Después de esto lo demás es súper sencillo. Coloca los datos. Vas a dar a Iniciar Sesión. Una vez que colocaste tus datos, vamos a dar aquí donde dice Guardar Información. Puedes ponerle sí, puedes ponerle no. Yo lo voy a poner ahora no. Y te va a decir que se va a cambiar a cuenta profesional. Cuando tú cambias, automatizas, haces publicidad en tu Instagram, pasas de una cuenta personal a profesional. O sea, tienes más beneficios, más estadísticas, más permisos. Le das a cambiar. Te va a decir, ¿eres creador o eres un negocio? Nosotros le vamos a poner, somos un creador. Le vas a dar a Siguiente. ¿Qué categoría? ¿Qué eres tú? ¿Un producto o servicio? Vamos a poner, por ejemplo, Arte, por el momento. Vamos a darle a Siguiente. Ahí tú colocas algo relacionado a tu negocio o a tu servicio, a lo que tú haces. Le damos a Listo. Y ya acabamos de conectar aquí. Luego de darle Permitir, que tenga acceso a los mensajes, a las bandejas, a todo. Vamos a poder automatizar nuestro Instagram para que cuando envíen la palabra tanto, podamos enviarle lo que necesitamos. Entonces, ManyChat lo que te da es una prueba gratis de 14 días. O podemos funcionar con un plan gratuito. Por el momento vamos a darle a iniciar con un plan gratuito. Yo te sugiero que por un par de dólares mensuales, como 15 dólares al mes, puedes tener una herramienta tan potente como esta para tener todas las automatizaciones que quieras. Para que puedan comentar tu historia y le llegue también un link, le llegue un mensaje, para que puedas tener lead, para que puedas automatizar SMS, correo. 15 dólares está regalado. Pero vamos a darle a seguir con la gratuita. Lo único que te voy a pedir ahora es una categoría principal de tu cuenta. Por ejemplo, uso personal, educación. Voy a darle uso personal. ¿Cómo tienes la intención de usar? Para proyectos a corto plazo, por ejemplo. ¿Qué describe mejor tus intenciones? Proyecto personal. Tú vas colocando según lo que tú te identifiques mejor. ¿Qué describe mejor tu nicho? Soy creador. ¿De qué manera monetizas tu cuenta? Por ejemplo, pongamos productos físicos. ¿Qué otra herramienta utiliza? Ninguna. Felicidades, comencemos. ¿Ya? Entonces, ahora, después de tanto y tanto registro, comenzamos. Acá nos abrió esta chiquitita. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser... Tienes dos opciones. O la agrandas o la cierras. Yo te sugiero cerrar la ventanita chica y actualizar el ingreso que tenías anterior a ManyChat. O sea, ingresa a ManyChat.com. Como ahora ya está registrado, ingresas con Facebook. Y ya debería abrirte lo que me acaba de abrir. ¿Ya? Recuerda que siempre tienes acceso a la prueba gratuita. Tú puedes verlo. Yo no gano nada. No estoy enviando ningún link. Te vas a automatizaciones. Y en automatizaciones, aquí está la magia. Aquí está el oro puro. Tienes que ir donde dice Nueva Automatización. En Nueva Automatización nos van a aparecer muchas plantillas. Y ojo acá, que si te aparece todo en inglés, si te aparece todo en inglés, tú estás en Google Chrome, retrocedí. Voy a volver a automatizaciones. Das clic donde dice Traducida al Español y toda la página se te va a traducir al Español. Así de simple, así de rápido. Vamos a Nueva Automatización. Otra vez. Y aquí tú puedes escribir, por ejemplo, comentarios. Entonces te va a mostrar automatizaciones listas. Dice, convierte tus comentarios de Instagram en venta. Por ejemplo, gracias por el comentario. Aquí te dejo un enlace del sitio web por si quieres obtener más información. Perfecto. Esa es la que buscamos. Convertir nuestras conversaciones en ventas. Vamos a darle ahí. Y luego dice Configurar plantilla. Vamos a configurar plantilla. Hicimos un clic. Y acá estamos terminando. Así que te felicito si llegaste hasta acá. Te invito a suscribirte, por favor. Vas a aprender mucho de marketing digital, de Facebook Ads, automatizaciones y muchas cosas. Y me sirve mucho. En función de yo haber creado este video, que tú me agradezcas con un me gusta o con un suscribirte. Ojalá son suscribirte. Y te invito a que sigas acá a mi Instagram para que pueda aprender mucho más de marketing y varias cositas que te aseguro que no están de más para tu empresa, tu negocio, tu marca personal, tu proyecto. Vamos acá. Este es el primer detonador. Entonces, lo que nos muestra ManyChat primero siempre es el detonador. ¿Qué va a detonar que les envíes ese mensaje? Entonces, ya esta plantilla automática está configurada. Tú solo vas a tener que hacer clic ahí y te va a decir selecciona un video de los que se encuentran en tu Instagram. Como en este Instagram que yo acabo de seleccionar no tengo nada, no me aparece. Así que voy a ir a otro ManyChat que sí lo tengo. Listo. Entonces, acá tú vas a seleccionar un clic ahí en el detonador y acá te van a aparecer tus reels, tu fotografía, lo que tú hayas subido. Entonces, la idea es que cuando tú ya dices comenta la palabra tanto, esta automatización tú solamente la tenías lista y seleccionas el video que acabas de subir. Por ejemplo, yo lo acabo de seleccionar o selecciono algunos de mis videos de Instagram. Lo que yo haya subido, una imagen, un video. Dejo seleccionado el video. Luego, abajo. Perdón, ahí está. Luego doy a continuar. Y acá me dice qué es lo que iniciará esta automatización. Y tú escribes la palabra. Por ejemplo, la palabra hola. Deja la palabra hola. También puede ser una palabra, por si la persona escribe hola, sin H. Entonces, nos falta la persona. O deja la palabra curso, deja la palabra ley, deja la palabra clínica, deja la palabra dental, deja la palabra marketing. Lo que tú creas que va a detonar. Y luego le das a continuar. Y acá son múltiples respuestas que tú le podrías enviar automáticamente. Ya envía el enlace, ya envía el mensaje, ya envía la imagen. ¿Qué le vas a enviar? Entonces, acá hay varias. Tú puedes agregar otra más. Por ejemplo, le ponen un signo de exclamación que diga enviado. Y listo. Entonces, tienes que tener la idea unas 5, unas 6, para que las personas, cuando vayan poniendo la palabra hola, por ejemplo, le llega automáticamente uno que diga enlace enviado, otro muchas gracias, te lo envié, otro te lo envié, revisa tu bandeja. Distinta, una diversidad. Cuando eso toque, vamos a darle a guardar. Eso ya lo tenemos listo. Entonces, ahora nos vamos a ir a la última parte del video, que sería, ¿qué es lo que le vas a responder tú cuando la persona escriba eso? ¿Qué le va a llegar a su DM? ¿Qué le vas a enviar finalmente? Entonces, ¿qué le vas a responder? Primero tienes que poner hola, gracias por interesarte en el curso, hola, gracias por interesarte en este mensaje, gracias por interesarte en este video, en este link, en lo que tú quieres enviarle. Entonces, yo voy a dejar esto que dice gracias por mencionarle en los comentarios, por ahora está bien, pero también aquí arriba, al lado del hola, donde aquí aparece, ¿cierto?, esta opción que dice mejorar. Si tú agregas esto, dice nombre. Entonces, va a decir hola con el nombre Instagram de la persona, es más personalizado, por ejemplo, hola Mario, hola Angélica. Te invito a suscribirte, no te olvides de suscribirte, esto te va a funcionar, te va a encantar, entonces te lo agradecería enormemente. Luego vamos acá, donde dice, ¿qué le vas a enviar? Un botón. El botón puede tener distintas cosas, ¿ya? Yo te invito a que por lo general siempre lo que tú le envías es un link. Este botón lo voy a eliminar porque yo lo acabo de agregar. Le envías un link. O, si no le envías un link y tú solo le estás enviando información, este botón lo eliminas también porque no le vas a llevar ningún link y toda la información que tú le querías enviar la redactas acá. La escribes y le va a llegar ese mensaje con info, con texto que tú le hayas querido enviar, con tips. Le va a llegar ahí el texto. Pero si tú le envías un link a una página, a un producto, a un servicio, a un registro, a un agendar, entonces aquí añadir botón y tú escribes abrir sitio web, ¿ya? En este caso voy a eliminar ese botón porque aquí ya está y lo vamos a editar solamente. Tú le puedes poner el nombre aquí como obtener el regalo, haz la compra, agenda. Yo voy a poner, por ejemplo, mira el video. Y acá se nos fue. Vamos otra vez. Mira el video y yo voy a poner abrir un link de un sitio web. ¿Qué link? Puedes poner tú, el del agendamiento, el de tu página, el del producto específico. Yo voy a colocar nuestro canal de YouTube. Entonces voy a copiarlo. Suscríbete. Vamos a pegarlo ahí. Y listo. Con eso, ya en este momento, yo le voy a dar a listo. Y la persona va, cuando escribe la palabra, por ejemplo, que yo voy a poner video, le va a llegar un mensaje que va a decir muchas gracias por interesarte. Aquí está el video. Y un botoncito. Tú vas aquí arriba donde dice vista previa y te va a aparecer cómo se va a enviar el mensaje, mira el video. Y si yo doy clic en mira el video, se va a abrir, en este caso, nuestro canal de YouTube. Entonces tú lo que vas a hacer es dar a publicar en vivo y la automatización ya está en vivo. Así de simple. Así de fácil. Ya está. Entonces tú lo que puedes hacer ahora es ir a tu Instagram. Por ejemplo, yo voy a buscar acá a mi perfil. Si yo envío aquí enviar mensaje, coloco esa opción. Estoy desde un computador, entonces puede que no sea igual. Pero si yo escribo la palabra curso, es probable que me envíe algo de regreso. Si te das cuenta, acá dice no disponible. Y esto es muy probable. Es muy probable porque me lo envió al celular, pero la versión web no se ve. Pero mira, yo creo que vean acá, por favor. Me acaba de llegar, le puse la palabra curso, me acaba de llegar la información que yo había automatizado antes del video. Y así de fácil y de rápido tú lo acabas de publicar. Ahora, cuando tú te das, por ejemplo, nuevamente a automatizaciones, acá te van a aparecer tus automatizaciones y las que están activas, cuántas personas te lo han enviado. Algo importantísimo. Si tú crees que hiciste todo paso a paso y lo probaste, cuando te mostré cómo probar, ¿cierto? Arladito que decía probar en vivo y te funcionaba bien. Lo publicaste y te dice publicado. Y cuando tú escribes en ese video o en esa publicación, escribe la palabra curso porque haz pruebas con algunas publicaciones que tú tuviste de veces pasadas o en cualquier comentario donde tú hayas seleccionado la publicación, escribe una palabra, ¿cierto? Y haz pruebas. Si no te funciona y no te salió tal cual como yo te indiqué, es porque probablemente tengas que suscribirte a un plan, ya haya caducado la versión. Entonces, tienes que ir solamente a la configuración. Y en configuración, tú te vas a ir donde dice registros. Perdón, te vas a ir a facturación y acá activa la versión de prueba. Si te da una versión de prueba gratuita, activa la versión de prueba porque es gratis. O vas acá arriba donde dice ver precios y seleccionas algún plan, ¿sí? Y listo. Con eso estás y ya lo tienes y vas a tener mucho valor y te va a funcionar muy bien. Así que con eso estás. Si seguiste todo paso a paso, te va a funcionar excelente y créeme que vale la pena. Mi nombre es Mario Ortiz. Aquí vas a aprender de marketing, campaña de publicidad, automatizaciones, páginas web, email marketing y mucho más. Si estás interesado en crecer tu negocio y acelerar, no olvides seguirme en Instagram, suscribirte acá para aprender mucho más.